y desde brasil sao pablo tenemos aquí con nosotros este gran evangelista nuestro hermano el doctor fernando él es abogado pero un día hizo pacto con dios le dijo aquí pongo mi título y quiero servirte los días que me quedan sobre la tierra ha viajado amados hermanos de sao pablo a argentina ha pasado por los países intermedios ha llegado a venezuela nos honra con su presencia nuestro hermano fernando adelante fernando a mí me tocó el 37 la más bella tiene un filho dio el nombre de moave este país de los moabitas de hoy la más nueva también tiene un filho y dios leonome deben a mí este país de los amonitas no ya fue predicado pero yo tengo algo hermano puerta así como usted ahora en la madrugada este siervo también lo hace y dios me dio una palabra y yo quise analizar en proverbio 29 12 para el gobernador que acepta la mentira de todo de toda de cualquier tipo de gente los sus oficiales son impios dicen proverbio 29 12 en el versículo 26 dice muchos desean los favores de los gobernantes más del señor en la justicia tiene mucho que ver con este tema de ahora y agradezco a dios y voy a anunciar un país señor gobernante presidente de la república que ayer lo vi en la televisión que dios lo bendiga pero preste atención usted que autoridad que usted que hace las leyes senadores diputados tome mucho cuidado cuando usted va a dictaminar una sentencia o dictaminar una ley o abrogar a una ley la república argentina kirchinger que sale la foto al lado suyo presidente parlamentario está en el infierno en este momento lo digo con mucha autoridad y el diputado que ayudó a firmar para que los hombres se casen hombres con hombres y mujeres con con mujeres yo soy creado en argentina mi padre era argentino judío y pude ver con mis ojos ahora la desgracia de la república argentina la pobreza la delincuencia el cual hasta 1981 argentina no tenía ningún problema fue un celero de américa latina de los años 45 con perón para abajo usted me entiende el señor político porque yo también fue un político fue un preso político pero un día encontré uno de los mejores políticos en esta tierra como paulo él me apareció a mí y yo me rendí y glorificó a dios por ese privilegio de servirle a este dios tan precioso tan maravilloso que tuvo misericordia de mí hoy no somos sexuales en esa república andan suelto en la calle el cual me preocupa ya no me asusta ya no me impacta nada en esta tierra porque todo está escrito en este libro maravilloso usted que firma documento nosotros en el brasil y usted sabe lo que yo estoy hablando estoy a su disposición a las leyes de esta nación si yo estoy hablando algo que le está machucando pero yo no me puedo callar la grande pregunta para todos los pastores que me están viendo que me están escuchando alrededor del mundo voy a hacer una pregunta ahora las leyes del hombre son trapos de inmundicia está en la biblia y aquí viene la pregunta señor pastor usted que dice que ama las ovejas cuando llegue esa maldita ley en que obligue al pastor a hacer un casamiento de gay que es lo que usted me responde en esta mañana no me la responda pero yo lo voy a responderle autoridades venezolanas si esa ley llegase a existir aquí su país está acabado pero aquí está el pastor fernando el abogado yo doy mis manos y me mete preso pero yo no voy a firmar ni voy a casar nunca a hombre con hombre ni mujer con mujer no sea como nada mal no enconda su pecado detrás de una ropa detrás de un título nada mal encontró eso pero no podía encender detrás de una grande mujer de dios el olor de la pudrición de su carne muchas veces usted enconde su pudrición de su mentalidad de su filosofía detrás de un título detrás de una ropa detrás de una alma mayor aconsejo en el nombre de jesús ríndase a los pies de dios porque hay un día es tiempo todavía es tiempo así como lo dijo en la madrugada a este cielo también me lo dijo a mí curioso que él duerme en un lado yo estoy en otro lado como hay que ese dios tan precioso porque dios te habla antes del tiempo a tiempo y después de tiempo no firme papeles que un día te va a costar la vida un día te va a costar y el infierno está prontito esperándote para ese lugar brasil cuando hubo eso una revolución y fuimos casi 10 millones de evangélicos a gritar en la calle para no firmar ese maldito documento que los hombres se casaran hombres con hombres sé lo que tú estás pensando sé lo que tú está diciendo en la universidad de san paulo porque afuera de la universidad hay muchos gays pero estamos orando estamos clamando estamos ayudando para que dios queme esa pudrición de brasil porque eso vino de europa eso vino a través de la televisión de la época no tengo nada en contra la televisión muy por lo contrario entiende este mensaje no firme documento señor parlamentar no haga cosa padre piense ante cómo está su vida delante la presencia del señor usted tiene hijas de ese índole usted tiene hijos que son homosexuales todavía es tiempo de ese arrepentir duro es predicar al pecado que dios le bendiga señor que dios nos continuó en diciendo me corresponde ahora desde el capítulo 20 del 1 al 3 dice así de allí partió abraham a la tierra del neguet y acampó entre cada decisión y habitó como forastero en gerar dijo abraham de sarah su mujer es mi hermana y abimele rey de gerar envió y tomó a sarah pero dios vino a abimele en sueño de noche y le dijo he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con un marido vemos acá de que aquí hay un hombre que se escuda a través de la mentira un hombre que mintió para él quedar bien él le llega al rey abimele y le dice mira esta es sarah ella es mi hermana él estaba cubriendo su vida y cuántas no son las personas que ponen en mal a otro a través de una mentira con tal de ellos quedar bien delante del hombre no hay nada más bonito que la verdad jesucristo es el camino la verdad y la vida y en el verso 3 vemos acá algo muy interesante y es que dios como lo dice en su palabra habla de una y de dos maneras y dice también que el hombre no entiende gracias a dios que este hombre este rey tenía el entendimiento del cielo el entendimiento de lo alto dios le habló a través de sueños dios habla a través de sueños de revelaciones en la escritura escudriñando la escritura dios habla dios habla y el hombre tiene que tener la mente conectada con el cielo para poder entender lo que el señor está diciendo cuánto no son los nuevos creyentes hombres que se entregan y tienen un sueño es importante recalcar esto que los sueños deberían contarse el ángel de la iglesia nunca puede usted contar un sueño a una persona que quizás lo interpreta a su manera se escuchó un caso por allá de un hombre que soñó que el mejor amigo lo estaba golpeando lo estaba golpeando lo estaba golpeando y se lo contó a otro no eso es que va a venir te va a golpear le dijo a lo mejor le dijo jugando y cuando el amigo llegó antes que lo saludara aquel hombre que soñó le cayó a golpe antes que tú me golpea yo te golpeo a ti primero porque ya yo lo soñé ya dios me habló ve por una mala interpretación por una mala interpretación es bueno es bueno que a través de los sueños cuando dios le hable cuando dios le hable diríjase al ángel de la iglesia gracias a dios que ahí donde yo me congrego en la misión 31 si se ha puesto esto por norma cuando usted tenga un sueño antes de comentarlo a la iglesia en público porque también a veces a través de los sueños se puede demagrar a una persona se puede ofender una persona es bueno cuénteselo al pastor y el pastor le va a dar el listo bueno si es de dios cuéntelo a la iglesia un sueño de alerta en el libro de joyas que escribió nuestro hermano puerta allá habla de tres tipos de sueños el sueño de la mente el sueño del diablo y el sueño de dios cuál es el sueño del diablo aquel que causa terror repulsión ese es el sueño del diablo ese no es de dios cuál es el de la mente el que no se sabe si es y si no trae confusión cuál es el sueño de dios el que causa alegría aquel sueño que causa paz ese es el sueño que dios da por allí dios te está hablando quizás has soñado y ves un camino ancho espacioso ese es el camino de la perdición ese no es el camino de dios pero si sueñas que estás en un camino angosto es porque el señor te está llamando un camino que el cual te va a salvar así que a través de que dios te habla a través del sueño acepta que dios te está hablando que dios está tratando contigo sé como este rey que a través del sueño libró su alma dios le dice vas a morir porque esa mujer es casada vas a morir no la tome ya tiene su marido este hombre atendió ese sueño y fue libre fue salvado gracias porque dios le habló a través del sueño que dios le bendiga bendito sea el señor me corresponde los versículos del 4 al 6 de este capítulo 20 dicen así más abimele no se había llegado a ella y dijo señor matarás también al inocente no me dijo él mi hermana es y ella también dijo es mi hermano con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto y le dijo dios en sueños yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocas es amén qué tremendo esto no dios defendiendo a guardando a este rey que era un rey gentil no era un creyente aquí hay algo bonito de entender es una experiencia para nosotros abraham es el el creyente que más adelante lo conocemos como el padre de los creyentes nombre que le creyó a dios sin embargo aquí está mintiendo me entiendo una una serie de mentiras pero dios está defendiendo es al inocente es al íntegro dice aquí él le dijo a dios yo he hecho esto con sencillez de corazón soy inocente lo de lo que está sucediendo sin embargo abraham que es el creyente estaba consciente de todo lo que está sucediendo que qué cosa no posiblemente exista algún creyente por allí que todavía está utilizando la mentira está mintiendo pues esa persona que que es creyente si está haciendo esto no tiene respaldo de dios dios no lo va a guardar dios no lo va a cuidar porque dios cuida al inocente dios guarda al que anda con la verdad por delante como decimos dice la biblia que dios ama a la verdad en lo íntimo de manera que si usted tiene esa costumbre todavía de ganar ciertas prerrogativas por allí a través de la mentira apártese de allí para que usted pueda tener a dios como su guardador como su defensor en todo momento aparte de la mentira porque aquí vemos a dios defendiendo a un impío a un a un hombre que no no era un creyente sin embargo dios le dijo te he guardado de pecar contra mí porque lo has hecho con un corazón íntegro con sencillez de corazón amén que yo nos ayude hermano gloria a dios continúa esta historia que que nos enseña algo en el versículo 7 dice ahora pues devuelve la mujer a su marido no porque es profeta y orará por ti y vivirás y si no la devolvieres sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos dios siempre con una voz de alerta dios siempre con misericordia hacia hacia la humanidad siempre advierte que es lo que va a suceder hace poco estudiamos la historia de no no es antes de del diluvio el señor envió a no es un mensaje para que no es también lo predicara 120 años duró no es predicando el mensaje antes de la destrucción de nínive que el señor había prometido por causa del pecado envió a su profeta envió al profeta jonás y allí hubo arrepentimiento debido al mensaje que predicó jonás después de todo lo que le sucedió después de todo lo que tuvo que vivir él fue y predicó el mensaje la gente se arrepintió y el señor salvó al pueblo de nínive aquí dios está le advirtió a bimelec devuelve la mujer devuelve esa señora esa señora no te pertenece yo no sé que has tomado tú no sé si tienes algo por allí escondido que no es tuyo pero dios te está diciendo hoy devuélvelo devuelvelo no es tuyo hay destrucción para el ladrón hay destrucción para el desobediente pero para el que obedece hay salvación y veo la actitud de este hombre que dice en el versículo 8 entonces abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera después llamó abimelec a abraham y le dijo que nos has hecho en que peque yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado lo que no debiste hacer lo has hecho conmigo mira las piedras hablándole al hombre de dios de repente yo no sé en qué situación has estado y dios te ha enviado un mensaje a través de una persona inconversa aquí este hombre tomó acción de una vez rapidito él no esperó hasta el año que viene no dejes tú para mañana lo que puedes hacer hoy dios te está enviando todos los días el mensaje de salvación este hombre salió corriendo abimelec reunió su casa reunió su siervo reunió toda su familia y dijo mire aquí tenemos que arrepentirnos todos aquí tenemos nosotros por causa de una mentira yo he cometido pecado he tomado una mujer que no es mía pero él se arrepintió y él entregó esa señora se la se la reunió mandó a llamar a abraham y lo y le dijo mira qué es lo que tú nos has causado o tú dijiste una mentira por qué por qué tú me estás metiendo en problemas qué cosa tan grande como dios le recrimina a abraham a través de los labios de este hombre un profeta el profeta balaam perdió la visión no veía al ángel y la burra tuvo que hablarle dios de todas maneras tiene mucha misericordia con la humanidad de repente te envía un mensaje a través de un loro vamos a oír la voz de dios vamos a atender el mensaje y vamos a cumplir vamos a obedecer lo que dios nos está alertando porque dios no quiere que el mundo se pierda aún hay tiempo y dios tiene mucha gente tiene estos matutinos para llevarte la palabra de salvación a tu casa a través de la radio a través de la televisión aquí en las iglesias estamos predicando el evangelio atiende al mensaje y obedece porque no mañana no vas a poder decir mire yo a mí no me predicaron yo nunca escuché dios está enviando el mensaje hoy todos los días a través de los matutinos para que usted obedezca para que usted se salve dice la biblia el que creyere el que creyere ese será salvo el que creyere ese será salvo así que el mensaje para que usted crea y la salvación es para todo aquel que cree que dios te bendiga en esta mañana nos bendiga el señor nos guarde muy preciosa esta historia que estamos estudiando en esta mañana me corresponde los textos 12 13 y 14 el 12 dice así a la verdad es mi hermana hija de mi padre más no hija de mi madre y la tomé por mujer hermano toda la mentira un día sale a la luz todas las cosas que decimos y todos los pecados ocultos un día dios lo sacará a la luz y pero el problema no es ese el problema es que la mentira causa problemas dificultades verdad pero podemos aquí que abraham por causa del miedo por causa de que su mujer era muy hermosa y tuvo miedo de que lo mataran verdad esta circunstancia lo llevaron a meter una mentira y negar que era su mujer dijo la verdad era su hermana pero más no dijo que era su mujer y metió no solamente en problema este rey abimalé yo creo también que su esposa no se encontraría en un mejor momento cuando su propio esposo verdad no dice la verdad de ella mi esposa es mi esposa aquí donde me pare y donde vaya es mi esposa bendito sea el nombre del señor he visto muchos he visto muchas cédulas de muchos hermanos precisamente en la iglesia que tienen años casados y todavía en la cédula parece que son solteros eso no es así amados hermanos nuestra esposa es parte de nuestra vida parte de nuestro cuerpo debemos amarla y debemos quererla debemos respetarla y sobre todas las cosas debemos defenderla creo que abraham no defendió verdad a su esposa que se la había dado dios por causa del miedo no tengamos miedo no tengamos temor de nada tenemos un dios poderoso que nos va a proteger en medio de las circunstancias más difíciles que podamos vivir queridos hermanos somos del señor el 13 dice cuando dios me hizo salir errante de la casa de mi padre yo le di esta es la merced que tú harás conmigo que en todo lugar a donde lleguemos diga de mi hermana es y yo creo que esta decisión amados hermanos no era de dios nosotros no tenemos que tomar decisiones por nuestras propias cuentas nosotros somos un pueblo que pertenecemos a dios y que andamos bajo la voluntad de nuestro dios porque nuestras decisiones van a causar problemas a otro porque nuestras decisiones no son las correctas debemos tomar esas decisiones que sean correctas y que traigan bendición a la gente no amados hermanos a la ligera creo que de verdad tenemos que tener mucho cuidado en todo esto somos ministros del señor somos pastores somos consejeros somos ancianos de la iglesia del señor y debemos siempre que nuestras decisiones este dios ahí para que sea dios el que decida por nosotros porque cuando dios decide por nosotros las cosas van a marchar bien cuando dios decide por nosotros todo va a caminar bien esta decisión amados hermanos que tomó abraham con su esposa que dijera que no era su esposa sino su hermana creo que no era bien ver creo que no era de dios y es vergonzoso yo creo que es vergonzoso es bochornoso que yo ande por ahí negando a mi esposa diciendo que no es mi esposa no chico es mi esposa es mi mujer hay personas que cuando se casa con una mujer bonita y pero cuando la mujer ya es gorda ya andan por ahí negando el señor reprenda al diablo en nuestra esposa sea como sea amados hermanos pero en nuestra esposa debemos amarla debemos quererla el problema de abraham era que esta mujer era muy hermosa era muy bonita amados hermanos y se sentía tenía temor por esta causa pero por encima de todas las cosas el 14 dice entonces abimele tomó ovejas vacas y ciervos y ciervas y le dio a abraham y le devolvió a su mujer por encima de todas las circunstancias que nos rodea o nos podamos nos puede pasar por nuestra desobediencia por nuestras decisiones mal tomadas dios nos va a convertir siempre en una bendición porque dios siempre nos ama dios siempre nos quiere y dios siempre quiere que nos vaya bien por encima de todas estas cosas que le pasó a abraham recibió una bendición de abimalé abimalé estaba asustado nervioso le dio todo lo que él pidió y le regaló y le devolvió a su mujer y le dijo vete de aquí porque eres un problema bendito sea el nombre de nuestro dios que dios nos bendiga y que el señor nos guarde gloria a dios que dios nos continúe bendiciendo continuamos en el verso 15 y verso 16 donde dice así y dijo abimele aquí mi tierra está delante de ti habita donde bien te parezca y a sarah dijo que aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano mira que él es él él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos así fue vindicada vindicada a través de la de las palabras que hemos estado oyendo compartiendo no deja dios de darnos a cada uno una muy buena enseñanza el apóstol pablo a través de la carta a los romanos en el capítulo 15 verso 4 dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a través de la sagrada escritura vemos de personas que les fue totalmente mal durante su peregrinar aquí en esta tierra era por causa de lo que hemos venido hablando a causa de la mentira a causa del pecado pero también vemos personas que les ha ido a través de la biblia pues vemos que les ha ido les fue bien porque se condujeron como dios prácticamente pues les mandó cada uno de los que estamos habitando sobre esta tierra todavía verdad si se hace una encuesta en todo el mundo entero cuánto les gusta que les vaya mal yo creo que ninguno va a querer que les vaya mal todos queremos que nos vaya bien pero hay la ordenanza o hay el requisito de parte del señor y es conducirse obedecerle a dios conforme está escrito aquí ya hemos visto esta hermosa enseñanza y vemos después que acontece esto lo que le dijo a bimelec a a a a sara y abran le dijo he aquí mi tierra está delante de ti habita habita donde bien te parezca sabemos que dios a través de la palabra nos enseña y nos dice que ha puesto delante de nosotros el bien y el mal la muerte y la vida para que bueno para que el hombre tenga la facultad de él mismo tomar la decisión usted que nos oye usted que nos ve usted que siempre está pendiente de este matutino dios le ha dado una palabra bien para su vida tome esa palabra siga esta palabra porque haciéndolo bueno le irá bien más haciéndolo malo le irá mal dios ha puesto de cada uno de nosotros delante de cada uno de nosotros las cosas buenas pero también ha puesto dios las cosas malas verdad dando a entender que un día allá en el reino de los cielos como dice la biblia vamos a compadecer todos ante el tribunal de dios grandes y pequeños y allí dice la biblia que daremos cuenta a dios cada uno por nuestras obras sean buenas o sean malas de manera tal pues que sigue diciendo el verso 16 y a sara le dijo he aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano mira que él es como velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todo así fue vindicada de manera pues que como decía nuestro hermano Pastor Egaña la esposa es una bendición para el esposo el esposo para la esposa tiene que ser una bendición hoy lamentablemente digo como se está viendo la destrucción dentro de los matrimonios por una o por otra causa verdad ya no hay comunicación ya no hay amor ya no hay comprensión ya no hay unidad en muchos matrimonios no vamos a decir en todo gracias al señor pues todavía mi esposa le pregunto casi todos los días le pregunto mi amor tú me amas me dice claro que te amo y yo a ella le digo también te amo bueno vamos a seguirnos amando hasta que la muerte nos separe porque porque el enemigo se ha venido colándose dentro de los matrimonios y son miles y miles matrimonios que hoy en día como decía nuestro hermano pastor se están negando aún viviendo juntos y eso no debe ser así aquí a mí me lee le dice tu esposo para ti oye es una bendición y tú para él es una bendición no es una piedra de tropiezo tu esposa para ti ni es su esposo para ti una piedra de tropiezo es algo que Dios ha unido solamente la muerte podrá separarnos que Dios me les bendiga y el señor me les guano seguimos seguimos aquí está el versículo 17 capítulo 20 de Génesis entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Bimelec y a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara mujer de Abraham estas son las consecuencias de las cosas que no se hacen bien y aquí vemos que no solamente afectan a la persona que las hace sino que afecta también a los demás algunas personas tienen el dicho de decir yo estoy viviendo mi propia vida pero nadie tiene derecho de vivir su propia vida ¿por qué? porque viviendo su propia vida le daña la vida a los demás cuando un padre le miente a su esposa a sus hijos y también le miente a su esposa entonces no se está dañando la vida a él nada más sino que le daña la vida a su esposa le daña la vida a sus hijos entonces perjudica con aquellas cosas malas que hace perjudica a los demás ¿por qué los perjudica? los perjudica porque sencillamente van a sufrir emocionalmente un hijo sufre emocionalmente la separación de el padre y de la madre así que las consecuencias de las cosas que usted hace son tremendas y dolorosas y aquí vemos las consecuencias de las medias verdades las medias verdades son mentiras también porque se dice una verdad pero también se dice una mentira entonces son medias verdades no se está diciendo la mentira completa pero tampoco se está diciendo la verdad completa entonces la persona de todas maneras está mintiendo porque está sacando excusas de una cosa y de otra cosa se está apoyando y eso fue lo que hizo Abraham él cometió ese error cometió esa falta así como cualquier persona la puede cometer asustado por cualquier circunstancia por cualquier presión la Biblia dice que la presión la opresión entontece hasta el más sabio entonces cuando una persona hace esas cosas está incurriendo en un mal y ese mal está arrastrando a otro y aquí la matriz de las mujeres se había cerrado a raíz de que este hombre había metido una tremenda mentira y el juicio de Dios estaba en la casa de Abimele y cuál era la razón la razón era que había uno que estaba haciendo las cosas indebidas así como Jonás iba en una embarcación los que estaban en la embarcación eran inocentes de todo lo que estaba pasando pero dentro de la embarcación iba el culpable iba la persona a la cual estaba haciendo lo malo y a través de lo que él estaba haciendo estaba perjudicando a los demás cuántas personas están dentro de una iglesia o están dentro de un grupo donde están sirviendo a Dios y están algunos están haciendo cosas malas y nadie sabe nada la Biblia dice que el que incubre sus pecados no prosperará pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia si usted está en un grupo si usted se está congregando en una iglesia y está caminando mal y está participando de la Santa Cena está participando de los cultos está participando en las actividades pero está actuando mal entonces amigo arrepiéntase porque está perjudicando a los demás así como lo hizo Acán que también cometió una falta y perjudicó una gran cantidad de personas inocentes que murieron por la culpa de él cuántas cosas pueden acontecer a raíz de las cosas malas que se hacen así que hay que pensar bien qué es lo que se va a hacer para no incurrir en esta clase de pecado Dios le bendiga vamos a la segunda enseñanza correspondiente al día de hoy estamos estudiando Libro de Jueces hoy nos corresponde el capítulo 9 recuerde que a primera hora estudiamos Génesis ahora nos toca Jueces vamos a pedirle al pastor Levi García que nos ayude del versículo 1 hasta el versículo 5 que Dios le bendiga vamos a leer con la bendición del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Abimele hijo de Jerobal fue a Siquén a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre diciendo yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquén que os parece mejor que os gobierne 70 hombres todos los hijos de Jerobal o que gobierne un solo hombre acordado que yo soy hueso vuestro y carne vuestra y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquén todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimele porque decían nuestro hermano es y le dijeron 70 cic y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit con los cuales Abimele alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron y viniendo a la casa de su padre en Ofra mató a sus hermanos los hijos de Jerobal 70 varones sobre una misma piedra pero quedó Jotam el hijo menor de Jerobal que se escondió padre esta es tu palabra es la segunda enseñanza y así como nos has bendecido con la primera con la segunda será igual utiliza tu siervo de tal manera que él pueda bendecir a todos los presentes a los que están en el cielote y que tú nos puedas ayudar de una manera grande amén y amén que se puede esperar de un hombre que tiene muchas mujeres que se puede esperar de un hombre que a raíz de muchas mujeres le nacen 70 hijos y seguía con las ganas tenía por allá una concubina en Sique y él dijo esta concubina también me dará hijos y le dio a luz a un jovencito llamado Abimelec oiga bien acaso puede un padre controlar a 70 hijos de diferentes mujeres cuál es el ejemplo que le está dando no los intruyó en el camino de Dios una vez que murió una vez que murió Gedeón entonces el hijo de la concubina se fue a Sique la ciudad de su madre y habló con los moradores de allá fíjese como es la malicia del diablo la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que el pecado de los padres cae sobre los hijos hasta la segunda y hasta la tercera y hasta la cuarta generación hermana Dorca aquí tenemos nosotros un caso pero sumamente grave para los hombres enamorados que les gusta tener una mujer aquí otra allá y tener los hijos regados esta lección es para todos nosotros los padres de familia para que responsablemente eduquemos a nuestros hijos en el camino de Dios él fue allá a Siquén la ciudad de su madre y habló con los moradores de Siquén diciendo como le digo en el versículo 12 hermana 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 Dorca Dorca amén dice le dijo yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres todos los hijos de Jeroboán o que gobierne un solo hombre acordaos que yo soy que yo soy hueso vuestro y carne vuestra oye él se está yendo por el lugar sentimental y él comienza a maquinar un plan diabólico y le habla al pueblo y le dice que creen ustedes que sea mejor que los gobiernen a ustedes 70 hijos de madre diferentes que ustedes no los conocen o que los gobierne yo que soy de aquí de Siquén yo soy de aquí de Siquén yo soy de ustedes soy carne de vuestra carne sangre de vuestra sangre hueso de vuestros huesos que prefieren ustedes hermano la gente inmediatamente se inclinaron hacia lo que él les estaba insinuando hay gente astuta usted como siervo como sierva del señor debe recordar lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan 4 1 diga conmigo amado amados no creáis a todo espíritu no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus sino probad los espíritus si son de Dios si son de Dios este este muchacho mis amados hermanos ya él había concebido un plan allá hay 70 hijos de Jerobo de Gedeón bueno yo también soy hijo de Gedeón aquellos son 70 yo soy el hijo de la concubina que tenía por aquí por Siquén pero pero me voy a poner de acuerdo con todo el pueblo y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquén todas estas palabras y el corazón de ellos que pasó con el corazón de ellos voy a preguntarle hermano Tello mira en la en la tercera cuarta línea del versículo 3 que pasó con el corazón de los Siquenita y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech porque decían nuestro hermano es oye ellos se inclinaron dijeron no a nosotros nos conviene que mande este nos conviene que este sea el que gobierne a todo Israel porque él es nuestro hermano es carne de nuestra carne él nació aquí en Siquén vamos a apoyarlo a él y le dieron fíjate esto hermano Núñez y le dieron que fue lo que le dieron a él en el versículo 4 70 ciclo de platas del templo de Val Berí con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron que entiendes ahí hermano mío bueno hermano yo entiendo aquí que como estaban en un grupo familiar entonces él con todo ese montón de dinero compró conciencia compró conciencia y quien por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero el dinero el dinero es favorable si muy necesario para todas las cosas aquí en la tierra pero también es un peligro el dinero se puede alcanzar cosas que le pueden hacer daño a uno a futuro que toda la gloria sea para el señor fíjate que él prácticamente compró conciencia alquilando a hombres ociosos y vagabundos y vagabundos hermano voy a preguntarle a Daniel que Daniel si es bien avispado así como yo vamos a ver Daniel como te imaginas tú ese pocón de ociosos y vagabundos le dio un poquito de plata a cada uno y le dijo ustedes vénganse conmigo ustedes van a gritar que yo soy el candidato que no tienen que irse por otro lado sino que que me apoyen a mí en este deseo que yo tengo como sería ese bochinche ese pocón de vagabundos que lo acompañaban ociosos y vagabundos gente que no tenían trabajo gente que no tenían oficio gente que se encargaban de andar merodeando robando aquí robando allá eran vagabundos como entiendes tú ese grupo que lo seguía a él hermano Daniel bien hermano yo considero que la actitud tiene que ser una actitud mala por lo que eran las personas eran gente vagabundo gente verdad que se vendían por el dinero y fueron cautivados por este corazón perverso y malo de este hombre este hombre era un hombre malo yo digo que lo malo conquista lo malo lo malo atrae a lo malo al final vemos verdad que la actitud de toda esta gente fue una actitud bastante mal yo considero verdad que esto no es bueno nosotros debemos rodear de la gente siempre debemos rodear de personas que tengan buenos sentimientos de personas que tengan buenas ideas verdad no de esta persona y no buscar no buscar a los vagabundos buscar a los sabios para que nos enseñe sí señor vamos a trabajar el último versículo hermanador que me vas a ayudar vamos a ver el último versículo es el número 5 oigan esto él se rodeó de malandros él alquiló un poco de malandros para que lo apoyaran en el salvajismo que pensaba cometer y en el versículo 5 presten atención los hombres que les gusta andar por ahí buscando mujeres y una aquí otra allá y un hijo aquí regado otro hijo allá regado vámonos al versículo 5 aquí está la conclusión de este tema este tema tan trágico adelante con el versículo 5 hermana hermana Dorca amén dice y viendo y viniendo perdón a la casa de su padre en Orfra mató a sus hermanos los hijos de Jerobo Jerobal 70 varones sobre una misma piedra pero quedó Jotán el hijo menor de Jerobal quien se escondió aquí pues estamos en presencia de la actitud que este joven había tomado como lo decía usted hermano Puerta pues este hombre actuó astutamente inmediatamente sagazmente se le acercó a su gente a los conocidos de él y fue y pues se pintó él mismo y se presentó y no les parece que 70 son muchos no es mejor uno se estaba candidateando él mismo verdad pero que resultado es este dice que la Biblia que el pecado de los hijos de los padres caen sobre los hijos este persona este personaje que hizo esto era el hijo de aquella concubina de aquel hijo verdad el último hijo que tuvo verdad este hombre hermano y vemos la consecuencia que trae cuántos padres de familia cuántos hermanos odiándose cuántas personas que unos con otros familias pastor que se matan unos con otros se odian verdad este incluso le han dado muerte hasta sus propios hermanos por causa de que por causa de sentirse menospreciados por sus padres comienzan a pelear verdad y vemos que esto pasa cuando en las familias que los padres tienen hijos regados con las con las esposas verdad aparte de su esposa en su hogar comienzan a tener hijos fuera de la familia sabes que pasa el día que este hombre muere pasa como le pasó a Gedeón comienzan sus hijos a pelear las pertenencias comienzan a pelear el reinado y ahí viene la desgracia para la vida de estos jóvenes pero los culpables son quien lamentando el caso se culpan aquellos padres irresponsables padres que no tienen misericordia que no toman en cuenta lo que va a pasar con el futuro de sus hijos satanás que el señor lo reprende es astuto en este tipo de cosas los hijos comienzan a sentir odio quizás este joven se sentía menospreciado hermano Puerta yo lo siento que de los 70 yo pienso de los 71 él era el último se sintió menospreciado a lo mejor se sintió menos que lo demás y diría no yo no voy a dejar que aquellos me quiten lo que a mí me pertenece yo voy a actuar y tomo el camino errado el llamado atención es para los padres como hija verdad que también soy quiero decirle a usted padre que está escuchando tenga usted misericordia reflexión en esta mañana que está haciendo usted con sus hijos le está sembrando amor para que los hermanos se amen los unos con los otros yo cometí un error hermano Puerta yo cometí un error con mi hermano mayor seguramente él me está escuchando que Dios lo bendiga en el momento que el diablo vino y cegó mi mente yo comencé y hasta una denuncia hice lo digo públicamente y el seguro que lo está escuchando allá él sabe que es así fui y lo denuncié subí aquí a donde usted a pedirle un consejo un día le dije pastor ayúdeme estoy obstinada de mi hermano por esto y por esto en cegada porque yo sentía que mi papá amaba más al hermano mayor y que no él es el mayor él quiere ser él quiere ser no yo no me voy a dejar que él sea hermano y cometí el error y denuncié a mi hermano cometí el error y yo le decía los jueces me decían en el en el juicio ellos me decían pero este esto hermano reconsidera en las audiencias que nos hacían yo le decía no no me interesa le quiero quitar todo era lo que yo decía estaba errada estaba llena de rabia estaba frustrada pero sabes que la consecuencia no las veía recuerdo que uno de mis hermanos los menores Andrés se llamaba él él me decía Raque no no hay que amar hay que amar pero era la oveja perdida de todos nosotros todos trabajábamos pero él era el uno de los menores claro entre los mayores pero menores en nosotros porque le ponían los negocios y él los disfarraba él los votaba y oiga bien usted joven que está acá yo de nosotros nosotros como familia le teníamos a él como por menos pastores hermano usted que está escuchando padre de familia nosotros le teníamos como la oveja negra de la familia y oiga bien lo que pasó él me aconsejaba y él me decía no lo haga Raque alí es tu hermano y yo le decía no él me las va a pagar yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer yo lo voy a enseñar mentiras del diablo yo misma me estaba engañando y sabes que pasó a este que nosotros más menos preciábamos Dios decide un día llevárselo cuando el señor levanta a mi hermano y yo lo veo allá en aquel ataúl yo lo veía hermano y al velorio entró alí yo decía aquí entró mi hermano decía yo entonces yo decía no decía yo ese no es mi hermano estoy brava con él pero sabes que es doloroso recordaba las palabras que el tocayo me decía yo después que pasó un tiempo que había dado la denuncia a mi hermano esto no se lo he contado alí lo estás escuchando hoy alí este es el testimonio yo este decía al tocayo yo le decía tocayo yo quiero devolverle todo alí yo no quiero eso yo quiero que él me ame otra vez yo quiero ser su hermana yo quiero estar con él y él me decía lamentando el caso no lo pudiste hacer y no me hiciste caso cuando yo te dije pero déjalo por mi cuenta Raque me decía él yo lo voy a arreglar todo yo sé que no era él era la voz de Dios hermano y cuando yo veo a mi hermano en el ataúl yo me acordaba de esas palabras y yo decía no puede ser que de esta manera tú vas a permitir tocayo decía yo y era con Dios que hablaba que yo me reconcilie con mi hermano pasó el día que lo fuimos a enterrar hermano yo recuerdo eso todos los días de mi vida cuando yo llego y estaba al frente de la tumba y lo iban a enterrar yo pegué un grito y dije no Dios mío tocayo porque yo sabía que eso había pasado a consecuencia del odio que yo tenía con mi hermano y cuando yo veo a Lee que se me acerca y me dice hija hasta hoy hasta hoy se acabaron los rencores hasta hoy somos una familia vamos a amarnos hasta ahí entendí que era el amarse como hermano y me da tristeza y me da dolor ver como los padres separan a los hijos y abracé a Lee le grité a Lee perdón perdón pero pedí perdón a causa de la muerte de uno de nosotros yo quiero decirle a usted que está escuchando en esta mañana no permita que la muerte mire lo que pasó con este este hombre se alzó fue y mató a sus hermanos pero quedó uno quedó uno pastor quedó uno que se escondió gracias le doy al señor porque Dios me enseñó allí en ese momento y desde ese día dije jamás vuelvo si a veces tengo diferencias con mis hermanos los que estamos ahí cerca pero inmediatamente nosotros mismos entendimos y nos mandamos mensajes no vamos a esperar que vuelva a pasar lo que pasó como el tocayo ahora los amo y cuando le puedo lo que los veo le digo hermano te amo te quiero esas palabras no salían de mí cuando estaba mi hermano en la urna fríamente besé su mejilla y le di un beso hermano cuando ya no sentía un beso usted que está allí como padre que está haciendo usted por sus hijos que está haciendo usted para que sus hijos se amen se están matando sus hijos entre la familia y lastimosamente incluso en las familias pastorales hay divisiones a causa de los hijos hermano hermano pastor vea este testimonio le doy gracias a Dios porque por su misericordia me tiene acá y de verdad pues no lo había contado sé que mi hermano y mi padre seguro están escuchando este testimonio y les pido de verdad en el amor del Señor sigámonos amando de verdad queriéndonos aquí hay un ejemplo esto pasó con Gedeón Gedeón sembró ¿quién cosecharon? sus hijos este joven me lo imagino yo así como yo después reaccioné hermano puerto después que había demandado a mi hermano y después pues que nos habían dado el dinero ya reaccioné ya era tarde porque reaccioné con la muerte de uno de inocente se puede decir hermano quedó uno allí usted que escuchó este testimonio verdad tome conciencia tome conciencia usted que le gusta andar sembrando hijos por ahí por arriba y por abajo tenga cuidado absténgase de lo que está haciendo porque un día Dios le va a pedir cuenta los hijos son herencia de Jehová la familia no se hace de esa forma usted quiere tener hijos bueno tenga hijos con su señora con su esposa honrela y si no tiene esposa pues cácese busque hacer hijos pero no deje hijos regados para que estos después no anden peleando serencia no anden en guerra en discusiones en matanza y seamos todos felices amén bien que tremendo testimonio amados hermanos como Dios tiene todo mire concuerda una cosa con la otra usted quiere tener hijos ore a Dios que le de hijos con su esposa no anden regando muchachos por allí porque eso trae malas consecuencias aquí está el resultado de un padre un padre carnal un padre carnicero que tuvo 70 hijos un grupo por aquí otro por allá otro y que terminó todo eso en la muerte en sangre un hijo ambicioso por allá marginado vino y mató a los otros 69 mató 69 quedó uno de los 70 vamos a ver como dice aquí sobre una piedra mató a 70 o sea que tenía por todos 72 mire mató a 70 pero uno de ellos escapó cual escapó escapó el menor se llamaba Jotán después veremos amados hermanos que el asunto no termina allí maté 70 y se acabó todo ahora yo voy a mandar no señor hermano la paga del pecado es muerte y la muerte trae más muerte cuántas familias se están destruyendo este le mata uno a aquel este le mata otro y se están matando unos con otros ayúdenos Dios levanta tus manos cielito diga conmigo Dios mío Dios mío que esta lección de hoy que esta lección de hoy nos ayude a reflexionar nos ayude a reflexionar que el marido no traicione a su mujer que el marido no traicione a su mujer que la mujer no traicione a su marido que la mujer no traicione a su marido que el deporte no sea tener hijos regados que el deporte no sea tener hijos regados pedimos señor pedimos señor Que perdones a los que han andado en esas prácticas sanas, que tengas misericordia de esos hijos marginados, de esos hijos regados, que se refugien en Cristo, que se reconcilien con Dios, que se reconozcan como familia, que se perdonen como hermanos. Que se acepten como son, que se acepten como son, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Vámonos entonces con Ruth, capítulo 4, del versículo 10 en adelante, hermano Levi García, por favor, ayúdanos con la lectura. Que Dios le bendiga y vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y que también tomó por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Maclón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su hogar. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y seas tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a Luz, a Judá, por la descendencia que esa joven te dé Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a Luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Padre, gracias por esta enseñanza. Bendice, Dios mío, esta palabra, una vez más que con ella podamos ser nosotros beneficiados en salud, en liberación, a través de tu siervo. Amén y Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Una de las cosas que me gustan en la Biblia es que todo es acelerado. Aquí no hay tiempo que perder, mis amados hermanos. Lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Josué le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que Jehová os ha entregado? Y dice la Escritura, le dijo Jesucristo a Judá, lo que has de hacer, hazlo más pronto, Judá. Y salió Judá y se guindó por el cuello. Ay, 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 ay. Oiga, si para hacerlo malo, el Señor lo aceleró, ¿cómo será para hacerlo bueno? La Biblia dice, maldito todo el que haga indolentemente la obra de Jehová. Hermano, lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo ya. ¿Qué vamos a estar esperando? Cuando, aquí tenemos nosotros a un hombre decidido, vos, cuando el otro se negó a tomar posesión para reivindicar las tierras del difunto, inmediatamente vos, como la canción del hermano Joel Herrera, la bendición de Dios no se puede perder. Si no la agarras tú, la voy a agarrar yo. La voy a agarrar yo. Que aquel no quiere redimir y no quiere llevarse por mujer, échemela para acá. Inmediatamente tomó posesión de ella y le dijo a los ancianos que estaban con él, ustedes son testigos que usted rechazó la bendición y yo la agarro. Inmediatamente ellos le respondieron en el versículo 11 y en el versículo 12, ¿Cómo le respondieron ellos, hermano Henry? ¿Cómo le respondieron en el 11 y el 12? Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrate, y seas de renombre en Belén, y seas de tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te deje, Jehová. Ahora versículo 13, manos a la obra. Ya ellos son testigos de que esta es mi mujer. Bueno, manos a la obra, es mi mujer. Mire versículo 13, dice, Bojos pues, ¿qué pasó con Bojos? Le voy a preguntar a mi Tello. Tello, en el versículo 13, ¿qué pasó? Ya todo el mundo sabe que es mi mujer. ¿Qué hizo él con su mujer? Vamos a ver. Bojos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Qué pasó? Bueno, hermano, mano a la obra, como dice usted. Mano, mano a la obra. Él no lo pensó dos veces. No, la llegó, la tomó, y se la llegó a ella de una vez. Bueno, entonces ahí tuvo la bendición de Dios. Cuando hay obediencia, hermano, está la bendición. Esto es lo que me llama la atención de la Biblia, amados hermanos, que lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo rápido. Hermano, es mi mujer enseguida. Tan pronto como la tomo con mujer, se llegó a ella, y dice la Biblia, por voluntad de Dios, concibió y dio a luz un hijo. ¿Y qué pasó con las mujeres? Vamos a preguntarle a nuestro hermano Núñez. ¿Qué pasó, hermano Núñez, con las mujeres de allí, del lugar de Belén? Porque ella era Belenita. ¿Qué pasó con las mujeres de Belén? En el versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado, sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será declarado en Israel. Celebrado en Israel. Hermanos queridos, levanten su mano hacia el cielo. Todos los que me están oyendo en cualquier parte del mundo, esto viene de parte del Señor. No estamos hablando de una nueva religión, sino de un Salvador. Y este Salvador se llama Jesucristo, aquel que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Está establecido a los hombres que se mueran una vez, y después viene el juicio. No espere usted morirse e ir al juicio sin salvación y sin Dios. Pá, póngase la mano en el corazón, baje la cabeza, cierre los ojos, orar es hablar con Dios. Repite esta oración conmigo. Diga, Dios mío, Dios mío, me reconozco pecador, me reconozco pecador, humilde como un niño, humilde como un niño, a pedirte perdón. Señor Jesús, Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi corazón, salva mi alma, salva mi alma, escribe mi nombre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, borra todos mis pecados, borra todos mis pecados, con tu sangre, con tu sangre, recibe como tu hijo, recibe como tu hijo, yo recibo a Jesús, yo recibo a Jesús, con mi salvador, con mi salvador, borra todos mis pecados, borra todos mis pecados, la sangre de Jesús, con la sangre de Jesús, escribe mi nombre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, dame el gozo de la salvación, dame el gozo de la salvación, recibo a Jesús, recibo a Jesús, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, Dios mío, Dios mío, ahora tú eres mi padre, ahora tú eres mi padre, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, para siempre, ahora pertenezco, ahora pertenezco, a la familia de Dios, soy salvo, tengo vida eterna, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, gracias Señor, gracias Dios mío, mañana cuando yo muera, vendrán los ángeles de Dios, para llevar mi alma, a la patria celestial, soy de Cristo, de ahora y para siempre, de ahora y para siempre, amén, amén, levanta las manos hacia el cielo, diga conmigo, Señor, Señor, viene saliendo de Cumaná, viene saliendo de Cumaná, el autobús de Dios, el autobús, y. y. ¡Gracias!